Miren amigos, vamos, en la ruta nos encontramos a esta camioneta que nos dio el, como se puede decir, el aventón, porque está muy retirado caminando, y a mi me agarran una manija para abrir la puerta y para subir y bajar el cristal no se puede, entonces, bueno, volvamos aquí todos nerviosos, pero confiamos en él, que traemos chofer, ahí traemos público atrás, vamos subiendo las montañas, vean la vista que tenemos desde aquí, está tremenda, saluden, hola, vienen bien contentos ellos, yo vengo temblando de miedo, en una gringa, y una gringa también aquí, una loca gringa, una gringa loca, traemos, a donde vamos amigos, a donde vamos, al pico, a la madre, vamos al pico, bueno, vamos siguiendo el pico, miren, ah, sí, vienen, yo me aparezco, pero este es el único taxi que entra para acá, yo creo, saludos amigos, 5 star taxi, un saludo, es un saludo, ok amigos, gracias, a esos al donde vamos arriba, ok, aquí vemos aquí vemos que el pico, un pico, 밖에 es un pico, hay Keine, es decir, la gente se pone la limo que nos trajo hasta acá al pico del oro, vámonos la limo a pico del oro están arreglando el camino es un pueblo bien pequeñito que se llama pico del oro pero hay un mirador hay un mirador que es una roca que tiene la forma de un pico del oro a ver si lo vimos hace ratito desde la carretera a ver si lo vemos ahorita en el camino vamos a continuar miren con permiso llegamos amigos ahí está wow hermosa arriba Natasha viejita este camino en verdad pobre las señoras bueno no sé si pobres o pobres nosotros porque créanme que para llegar aquí se necesita condición y esas señoras van a tener como 70 años y aún bien wow ya casi llegamos, ahí está la bandera de México casi llegamos amigos aquí casi llegamos casi llegamos wow i don't know i don't know how that woman are going to get up here it's a lot of garbage yes miren amigos hay un letro que prohibió tirar basura y parece que es lo primero que hace hola buen día miren esta hermosa vista pico del oro amigos wow vean esto Juárez Juárez ay wow ahí vienen las señoras charros cómo se atreven a traerlos a ver si pueden subir bueno amigos esto es el mirador pico del oro aquí estamos a espaldas del volcán tacaná que está cubierto y por tanta neblina pero bueno llegamos con ayuda de la combi llegamos de otra forma hubiese sido imposible poder llegar pero ya estamos aquí saludos amigos saludos a Natalia adiós vamos a a ver que hay por acá hay otro pueblo bien hermoso hermoso lugar un abrazo amigos saludos amigos esto es pico del oro aquí hoy es día familiar domingo familiar día primero de enero en caso de que en caso de que en caso de que hay un poco ya sería eso tenemos de aquí a allá ahí está Natalia viendo el pico del oro shush ¡Gracias! 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 ¡Gracias!